Por el camino de tierra Que cortándose el boscaje Avanza una polvareta Enrojeciendo el paisaje Entre el mujer de las reces Que presiente en Yanaguana El arriero que las guía Va silbando una tonada Es el sufrido tropero De Guaraní y Castanja Que recorre los caminos De esta tierra de esperanza En sus ojos hay nostalgia De poco hondo pie y guitarra Remanzó tibio en la noche De los hombres de mi raza Cual se encerro las espuelas Acompañan su silbido Perdiéndose tras la huella Hacia el valle del olvido Y viento la hace a su china La guardando en la tranquera Y su silbo cristalino Se hace en contrapradera Es el sufrido tropero De Guaraní y Castanja Que recorre los caminos De esta tierra de esperanza En sus ojos hay nostalgia De poco hondo pie y guitarra Remanzó tibio en la noche De los hombres de mi raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!